Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, no somos conscientes del ruido que estamos soportando en el día a día en nuestras ciudades y en nuestras casas. Igual estamos más acostumbrados a oír hablar de la contaminación atmosférica, la polución, etc. Pero este es un problema muy importante también. Según la Organización Mundial de la Salud, el ruido es la segunda causa de enfermedad por motivos medioambientales en la población mundial. Un tercio de la gente asegura que tiene problemas de salud derivados del ruido y de la contaminación acústica. Y una quinta parte de la población dice también que tiene problemas para conciliar el sueño a causa del tráfico. El tráfico es la primera fuente de contaminación acústica en nuestras ciudades. Bueno, hablamos de confort acústico que en España está establecido en 55 decibelios. Y este es el nivel a partir del cual digamos que el ruido resulta pernicioso para nuestra salud, para la comunicación y para el descanso de las personas. Entonces, bueno, en la Unión Europea hay estudios hechos que dicen que hay 80 millones de personas que soportan a diario niveles de más de 65 decibelios. Lo cual es algo muy importante. Bueno, los efectos directos de esta contaminación acústica claramente son auditivos, pérdida de audición. También hay fisiológicos, como puede ser aumento de la presión cardíaca y respiratoria y taquicardias. Y los psicológicos, que igual no nos notamos a corto plazo, pero son muy importantes. Estos serían el estrés, la ansiedad, pérdida de atención, etc. Hay que reseñar, sobre todo, que los niños es la población más sensible a este problema. Entonces, hay que tener esto muy en cuenta. Pues voy a leer brevemente una nota de prensa del alcalde del 16 de mayo de este año, que al hilo de lo que vengo diciendo dice Hay que revisar los niveles de ruido a los que se expone a la ciudadanía por las diferentes fuentes, como el tráfico, el ocio y la industria. Debemos controlarlo y favorecer la mejora de la situación acústica en Vitoria-Gasteiz, para que sea una ciudad sostenible, moderna y en la que el descanso y el bienestar estén garantizados. Bueno, después de todos estos datos, un poco de concienciación, mi propuesta no es otra que el asfaltado de una serie de vías que yo denomino sensibles, con un asfalto especial que ya se está utilizando en muchas ciudades, que se llama fonoabsorbente o asfalto poroso, cuya característica principal es que el granulado deja entre sí unos espacios que absorben gran parte del ruido que emiten los vehículos al pasar por nuestros viales. Es una capa de unos 3 centímetros y puede llegar a absorber hasta 6 decibelios del ruido total emitido. Algunos diréis, bueno, pues por 6 decibelios tampoco es gran cosa, ¿no? Pues no es así, porque nos movemos en unos umbrales de confort acústico que están entre 50 y 60, entonces 6 decibelios puede marcar la diferencia. Además, en acústica se dice que cada 3 decibelios se reduce a la mitad el ruido, con lo cual estaríamos hablando de una reducción de un 75% del ruido emitido por los vehículos a su paso por nuestros viales y carreteras. En Vitoria tenemos un mapa de ruido elaborado del año 2013 y ahora mismo se ha encargado la elaboración de otro que creo que estará terminado a finales de este año o a principios del año que viene. Entonces, tomando como punto de partida este mapa de ruido, pues habría que ver qué viales y calles son más importantes para proceder a este reasfaltado. Yo hablo de vías sensibles por tres motivos. En primer lugar, por el ruido que soportan estos viales. Segundo, porque afectan a gran cantidad de población. No es lo mismo que sea una calle que esté en un polígono a las afueras, que aunque tenga mucho ruido no afecta a la población. También porque hay infraestructuras sensibles, como pueden ser hospitales o colegios, que pueden afectar a una población especialmente sensible a este tipo de problemas. Entonces, bueno, como decía, es un asfalto especial. Se ha aprobado, se está instaurando en muchas ciudades como Madrid y Valencia y es verdad que es un poco más caro, pero, bueno, yo creo que nos jugamos nuestra salud y me parece importante que se comienza este reasfaltado. Además, hay que tener en cuenta que desde el inicio de la crisis, pues en Vitoria se ha invertido bastante poco en este tema. Se ha parcheado mucho, pero los parches lo único que hacen es emitir todavía más ruido. Al su paso, las ruedas, al golpear estos parches, todavía emiten más ruido que un asfalto normal. Y esto es un poco todo. Yo voy a nombrar una serie de calles que he recorrido y que me parecen importantes. Según estos parámetros, hay más calles, evidentemente. Entonces, bueno, igual los técnicos del Ayuntamiento, una vez elaborado el mapa de ruido y en función de todas estas variables que yo he comentado, pues serán ellos un poco los que tendrán que valorarlo y establecer unas prioridades. Yo os voy a nombrar unas, como pueden ser el eje Boulevard Euscalerría, Juan de Garay, Calle Zaramaga, que soporta gran parte del tráfico de Vitoria, Portal de Arriaga, Portal de Foronda, Reyes Católicos y Calle Francia. Por el sur estarían Florida, Jacinto Benavente, Salvatierra Vide, y Avenida Zabalgadena y Naciones Unidas, también me parecen calles importantes. Bueno, pues esto es todo. Gracias. Espero que me votéis y que votéis a otros proyectos que los hay muy interesantes. Gracias. Gracias. Gracias.